Estamos de regreso y esta es una serie que ustedes no se pueden ver a las 11 de la mañana, Harry's Love. Ya saben, pueden perfectamente sintonizarla por TN8. Nosotros ya nos encontramos con Noel aquí. Vamos a aprender un poquito sobre cómo cuidar a las perras mamás. ¿Qué tal Noel? ¿Qué tal? ¿Y qué estás haciendo? No, aquí estamos intentando contentar a los perritos. Llorando mucho. Vamos a abrir la puerta y miren cómo sale, miren. Solo vamos a ir a la cuenta de tres. Agárralos ahí. Vamos en el maratón. Vamos a ver quién gana. Yo voy con el blanco, yo voy con el blanco. A ver no, 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 no. ¿A lo Yo que lo estoy viendo de cerca, no es tan agradable. ¿Cómo se llegaron ahora? Entonces vamos a estar hablando, estamos en el mes de la madre, ya estamos en el mes de mayo, en el mes de la... Ahí está, ahora sí. A ver, saca el otro. Entonces, estamos en el mes de la madre y precisamente en este mes muchas perras decidieron parir. Así como Chula decidió parir, aquí tiene cuatro cachorros de pit. Entonces cuatro pit. Ahí está, ahora sí. Ya lo tenemos todo. Ok. Tenemos cuatro pit. Y si ustedes ven a Chula, vean, ahí están los cachorros allá. Y porque estamos a la gente. No, 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 no. Están encantados. Están desayunando. Contále, contále entonces estos cachorros. Entonces, es muy importante. Si ustedes ven a Chula, a Chula la trajimos a TN8 porque es una de las perras que hace mucho ejercicio. La trajimos hace un buen tiempo. Pero no estaba así como estaba ahorita. Porque ahorita ya está parida. Tiene 33 días de haber parido. O sea, estos cachorros tienen 33 días. 33 días. ¿Tú, ocho cachorros? Ocho cachorros. Hoy solo ya están cuatro. Son los únicos que están a la venta. Para los que quieran información. Yo creí que la vivimos a regalar. Después me llaman. Entonces, es muy importante mencionar. Si ustedes ven, se ve un poco delgada. El pelo se le ve un poco ralito también. No voy a destacar que no es la primera vez que tenemos a Chula por aquí. No había venido. Había venido mucho más hermosa. Claro. Todo eso. Pero obviamente, estamos viendo que su estado en este momento está más enfocado a alimentar a los cachorros. Que están hermosísimos. Y eso es muy importante. Hablábamos porque el prenatal. Esta perra llevó un suplemento de calcio. Un suplemento de vitamina. También un suplemento para la piel y el pelaje. Que es muy importante. Para que los cachorros pudieran salir con esta vitalidad que los vemos. Pero, ¿por qué no le quiere dar de más madre? Es mala madre. No, no, no. Porque ya este da. Si no te fijas. A ver, vamos. Desde aquí la Chula para que no se vaya. A ver, aquí. Si nos fijamos, ya tiene toda su dentadura completa. Por ahí. El cachorro. Ahí está. Ah, salido. Entonces, allá al fondo ya se ven las muelas. Ahí tenemos las muelas. Mira. Entonces, estos cachorros ya están aptos para comer concentrado seco. Concentrado seco, concentrado balanceado. No, entonces, eso puede ser una señal. No, porque ya miramos que ellos tienen sus dientes. Y vos te fijas. Vos te fijas también aquí las tetas. A ver si me enfocan las tetas de la chula. Si vos te fijas, la tiene bien arañada. Bien como mordida. Mordida. Además que le empiezan a alargar. La empujan con la gallita y la muerden en lo que están succionando. O sea, ya la perra les empieza a pegar para empezarlo a desretar. Porque ya necesitan comer alimento solo. Aquí la lechita que sale ya es algo que no los alimenta en sí a los cachorros. Ya debería. Más bien lastima a la madre. Más bien lastima a la madre. Sí. Le mire una cara de tristeza. Me queda viendo como que se salva. Me salvamos. Entonces, me preguntaba a mí. Doctor, ¿y las tetas si le van a quedar? Dice, no, no le van a quedar así las tetas. ¿Por qué están inflamadas? Sí. Las tetas después van a volver a su tamaño normal. Y después va a parecer como si nunca hubieras perdido. Sucede el mismo proceso que cuando las damas dan a luz. Se llenan los pechos de mucha leche. Así como vemos que Chulo es una buena madre. Cargó bastante leche. Entonces, se llenan los pechos de mucha leche. Pero una vez que ya los perros dejan de mamar, Entonces, ya el pecho vuelve a su estado normal. Y la perra empieza a engordar nuevamente. Empieza a crecer su perra. Y todo es un proceso normal que sufre. ¿Cuál es el pedazo que se le tiene que dar a la mamá después del rato? ¿A los cachorritos? Bueno, de hecho, estos cachorros ya están desparasitados. Ya están vacunados a los 30 días. Yo recomiendo la desparasitación y la vacunación para evitar enfermedades mortales. Así como la parmovirosis. Se está urinando. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a ver qué dice doña Paulita de todo eso. Y se fue, mira. Se fue para que no le digan nada. ¿Por qué está urinando la toda? No lo reañé, Lisma. Entonces, miramos también, miramos también, Noel, que la madre tiene una alimentación especial a la hora que está produciendo leche. Bueno, de hecho, ¿qué? Ahí se le mando un suplemento para que apunte muy bien. Si usted tiene una perrita parida y no le está saliendo mucha leche, tiene que darle fresco de semilla de jícaro. Por favor, apunte muy bien. ¡Fresco de semilla de jícaro! ¡Fresco de semilla de jícaro! Y ahora se están lanzando la medicina natural. No, sino que la semilla de jícaro hace que se produzca más oxitocina, inclusive en la mujer. Entonces, la oxitocina hace que se libere otra hormona que se llama prolactina, que es la que se encarga de la producción de leche. Entonces, la prolactina junto con la oxitocina va a garantizar que la perra, o la vaca, en cualquiera de más. Entonces, se cargue más de leche. Y puede alimentar muy bien a su cachorro. En el caso, por ejemplo, se le tiene que dar con leche, por si acaso no le gusta el sabor a nada. Bueno, normalmente siempre le va a gustar la semilla de jícaro. Si usted toma la semilla de jícaro con leche, désela con leche. A la perra, no hay ningún problema. Pero la leche no le va a parar a ser todos los cachorros. Ese es un mito. Mira, la leche que nosotros tomamos es una leche pausterizada, y es un proceso de sanación, por así decirlo, en el lenguaje popular, lo cual va a garantizar que los cachorros y la madre no se llenan de parásitos. Se llenan de parásitos si le damos la leche directamente del pezón de la vaca. Yo sé que hay gente... Nosotros mismos, no podemos andar... Nosotros mismos también. Yo sé que hay gente, las otras andaban en el Ayote, en el Atlántico Sur. Y me dicen, doctor, va a beber su pinol con leche. Y dice, agarra la vaca y... Le sacan la vaca y la gente se la toma. No se recomienda. Algunas veces siempre lo hemos hecho así, pero no es lo más recomendable. La leche de bolsa, la margen que usted prefiera, o la leche de tarro, usted la prepara, y hay un proceso de pausterización, lo cual va a garantizar que no haya ningún problema de parasitosis. Y sí, es muy nutritiva, tanto para la perra como para los cachorros. Es muy bueno realmente tener este tipo de recomendaciones, porque hay medicamentos que también hay otro tipo de medicamentos que existen, ¿no? También para poder crear, hacer que la perra... Bueno, sí, hormonal. Siempre que la perra va a parir, nosotros ponemos oxitocina, que es una hormona que ayuda a acelerar el proceso de parque, ayuda a que la leche empiece a bajarse. Y vemos resultados así como estos que tenemos. Los resultados que todos, todos los pensores están totalmente descargados. Bueno, ¿a qué tipo de enfermedades son propensas a tener cuando están embarazadas la... Bueno, en Nicaragua tenemos por cierto una enfermedad que produce aborto, que es la brucelosis canina. Entonces, los abortos a una semana, 15 días antes de la fecha de problema de parto, entonces casi siempre van destinados o indicados que la mascota podría tener brucelosis canina. Pero realmente la perra está sustentable a todas las enfermedades. Le puede dar parmovirus a la perra panzona si no se le puso su vacuna. Le puede dar distemper, que es una enfermedad que está muy, pero muy presente en nuestro país. Porque el sistema inmunológico empieza a deprimir. Por eso es muy importante los suplementos con vitamina. Hoy, chula, por haber venido, le vamos a regalar un frasco de vitamina. Un frasco de octovir. Mira, esta vitamina exactamente, la vamos a dar con la parte de atrás, trae vitaminas del complejo B, que van a ayudar a regenerar todo lo que es la sangre, y vitamina A de 3C, que son vitaminas liposolubles, a regenerar todo lo que es la piel y el pelaje de la mascota. Esto va a ser ahorita, después del parto. Después que ella mareó, para que ella vuelva como era antes. ¿Y cuánto tiempo ya se le quita todo así la inflamación? Un mes después que los cachorros dejan de mamar. Una vez que ya se le quiten todos los cachorros, esperamos un mes, y entonces ya las tetas vuelven a su normalidad. ¿Hay dueños también de que, por no hacer sentir, por no querer ver a su perrita, que sea teniendo así que se le inflamen las tías, separan a la mamá de los cachorros? Mira, yo no recomiendo. La lactancia materna exclusiva debe ser por 30 días, mínimo. 30 días lactancia materna exclusiva. Cuando destetamos antes del tiempo, los cachorros van a estar más propensos a padecer de más enfermedades, porque el calostro que los perros lo ven los primeros 48 horas, los primeros dos días, es esencial para que su sistema inmunológico esté activo. Eso va a proporcionar una defensa del animal para que esté alerta de cualquier enfermedad, porque ellos son muy susceptibles a cualquier enfermedad. Bueno, ahorita hablamos de lo que pasan las madres durante el embarazo, en este caso, y después del parto, pero hay muchas que no saben o no conocen cuándo una perra está embarazada. ¿Cómo pueden hacer para detectar en la casa y poder darle los cuidados necesarios? Bueno, siempre yo recomiendo que los embarazos sean planeados. Yo sé que a veces eso no sucede, sino que la perra se salió, pero cualquier perro, así me llega un cliente, es que mi perra, dice, literalmente es una perra, dice. O sea, me salió y le agarró un perro cualquiera, dice, y ahora no sé. Entonces, yo recomiendo, si usted cree que está pasando, lo primero que tiene que hacer es llevarlo al veterinario. Allá nosotros vamos a hacer... ¿Cómo puede ser un diagnóstico? Entonces, es fácil. Usted, si usted conoce su mascota, usted va a ver que la mascotita se va a poner un poquito más gorda, pero no de arriba. La pancita la va a empezar a colgar. Y las tetas se empiezan a cargar de leche, pero una semana antes del parto. O sea, antes usted no se va a dar cuenta. Pero usted va a ver que el vientre se la va poniendo más baja. Y se puede poner un poco más delgada, se puede ver la costilla, pero el vientre un poco más bajo. Y eso es un indicativo de que podría estar embarazada la perra. ¿Cuánto dura más o menos el embarazo de los perros? De 60 a 65 días. ¿Cómo es? Prácticamente. Rápido, rápido. ¿Vos sabés también de que dicen que cuando están en celo, ¿cuál es? O sea, la primera vez que están embarazadas, la primera vez que están en celo, dicen que es mejor la segunda vez. Sí, exactamente. Es que mira, el perro entre el celo, cuando ya está en su periodo de pubertad, que más o menos entre los 6 y el octavo mes, entre el sexto y el octavo mes, es como, por poner un ejemplo sencillo, es como una chavala de 14 años. Puede salir embarazada, pero no se recomienda porque sus órganos no están totalmente desarrollados. Entonces, lo mismo es la perra que tiene entre 6 y 8 meses. O sea, puede salir embarazada, pero no está totalmente capacitada para hacerlo. Por eso se recomienda en el segundo celo. En el segundo celo que más o menos va a aparecer al año o a los 14 meses, al año y los dos meses, para que los cachorros puedan nacer vitales y no pueda afectar mucho a la madre. En este caso, la chula es primeriza, ya tiene más de un año, se cruzó hoy en su segundo celo, y por eso los cachorros salieron con mucha vitalidad. Aunque yo miro que, ya te voy a buscar uno. A ver. Este que está aquí, es el que está pasado pegado y es el más grande de todos. Miren este. Miren este. Miren a este pobre que nadie lo quiere. Miren este negrito que es gordo y el otro rayado, pues no tanto. Es más bien. Pero los dos están sanos y eso es lo mejor. Sí. Y hay que llevar también a la consulta a los cachorritos. Ah, sí. Estos ya pasaron consultas, ya tienen su vacuna y su desperacidad y la perra se hizo todo el prenatal. Por eso no hubo ningún inconveniente. Qué bonito. Ningún inconveniente. Muchas gracias entonces Noel por habernos visitado. Mira, ya se fue corriendo. Ya no, 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 no. Ya no, 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 no. No, no, no. Ahora sigan todos los perritos detrás. Gracias por haber estado con nosotros Noel. Realmente importante toda la información que nos diste para poder llevar un mejor cuidado de nuestras mascotas y saber cuándo y cómo debemos hacer para que nuestra perrita esté embarazada y que tenga un embarazo muy bueno. Exactamente. Que lleve su buen control. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar con Poncho que dice que está con Orlando de Sicamexa. ¿Qué nos tiene Orlando en esta ocasión? Orlando, ¿lo trajiste de entrada? Sí.